No somos mafiosos Mafiosos son lo que piensan Como pensamos nosotros Y mi mamá siempre me dice Que no me de Que el envidioso de la calle siempre quiere Lo que tú tienes Y mi mamá siempre me dice Que no me de Que el envidioso de la calle siempre quiere Lo que tú tienes Y mi mamá siempre me dice 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 No hacemos nada si no traes plata A puro machetazo que así se mata Siempre en la luna no soy astronauta No andes con pedajada que te llamo Chata Mr. Chata fuck up With that pussy and shit You better cuff your bitch Unless you want this dick Se lo mete o en la boca Traga vitaminas Y me pide un dinero que vaya pa' la esquina Y mi mamá siempre me dice Que no me de Que el envidioso de la calle siempre quiere Lo que tú tienes Y mi mamá siempre me dice Que no me de Que el envidioso de la calle siempre quiere Lo que tú tienes Pop up in your sleep like I'm Freddy Bitch I got that bop, pull some Henny Bitch I'm from New York, that's a Fendi My suit up fell in love with a semi Tengo negro, tengo blanco, que tú quieres Me moto en el 660 con mujeres Yo sé lo que viene, muchos, muchos cienes Luz y Valenciaga, ya lo tengo heavy Had a bank roadway before I had a deal And he in real, if they catch him he gon' squill In the field with the bro, he gon' drill She gon' fuck and never say she know the deal Y mi mamá siempre me dice Que no me de Yeah Que el envidioso de la calle siempre quiere Lo que tú tienes Yeah Y mi mamá siempre me dice Que no me de Yeah Que el envidioso de la calle siempre quiere Lo que tú tienes Yeah Y mi mamá siempre me dice Que no me de Yeah Que el envidioso de la calle siempre quiere Lo que tú tienes ¡Suscríbete al canal!